En este segundo prompt llamado Actúa, pues vamos a hacer que ChatGPT, esa inteligencia artificial, empiece a asumir un rol. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Por qué yo le pido a esa inteligencia que asuma ese rol? Porque cuando tú le das esa instrucción, pues lo que va a hacer es una búsqueda de información mucho más profunda. ¿Para qué? Para que te muestre un resultado asumiendo el rol que tú le vas a dar. ¿Ok? Entonces la instrucción sería, quiero que actúes como, o podría ser también actúa como. ¿Sí? Actúa como. Cualquiera de las dos cosas. También puede ser acá, actúa como. Y acá lo que sigue. ¿Ok? Yo puedo darle esta indicación de tal forma que así tengo, le puedo colocar, actúa como un psicólogo profesional para dar. Ya está. Entonces vamos a probar estos prompts. ¿Ok? Entonces yo ya le dije aquí a ChatGPT, le pegué este prompt, quiero que actúes como un psicólogo profesional. Y aquí en este prompt, pues me dio como resultado el siguiente. ¿Sí? Y mira exactamente lo que dices. Mira las sintaxis que es importante que lo manejes. Quiero que actúes. Esa es la primera parte de las sintaxis. La segunda parte, ¿como quién? Como un psicólogo profesional. ¿Ok? Y después viene ya la instrucción que quiero que haga. En la instrucción debe ser bien, bien clara. Lo más específico posible. Elaboro un discurso o también puede decirle, este, escribe un discurso de cinco minutos que motive a los estudiantes universitarios que no participan en clase. ¿Ok? Si quiero puede decirle para el curso tal, puedo darle más especificaciones. ¿Ok? Y mira cuál es el resultado. Pues acá me dice, hola, como psicólogo profesional, entiendo. Aquí es empatía. Luego justifico la importancia de participar en equipo o de participar en el aula, si fuese el caso. Luego aquí viene este, más beneficio de la participación. Empatía con el estudiante. Empatía. Empatía también. Y luego acá se presenta un resumen. Entonces, esa es la estructura que me da. ¿Por qué? Porque le he pedido un discurso. Pero, ¿qué pasaría si yo no le pido un discurso? Si yo le digo, pues, quiero que actúes como un psicólogo profesional y, lo voy a colocar acá, a ver. Quiero que actúes como un nutricionista. Sí, vamos a decir así. Nutricionista. Elabora cinco tipos de desayunos saludables. Ya. Mira. Quiero que actúes. Como quién. Como un. Y luego la indicación que necesito. Vamos a darle play. Recuerda que la indicación que tú le vas a dar, pues, hay que ser lo más específico posible. Yo estoy colocando este ejemplo, pero puedes colocarte aquí. Elabora, escribe, crea. O sea, puedes utilizar cualquier otra palabra, recordando siempre esta estructura. Ok. Entonces, acá me sale ya el resultado. Me dice, claro que sí. Como nutricionista, entiendo lo importante que es comer de manera saludable. Comer el día con desayuno saludable para mantener la alimentación balanceada. Entonces, mira cómo empieza a darme un consejo, este, más orientado desde el rol que quiero que suma. Aquí te presento cinco opciones de desayunos saludables para que puedas disfrutar cada mañana. Ok. Uno. Huevos revueltos con verduras. Si yo solamente utilizo la palabra, por ejemplo, el prom, escribe, pues, me va a dar una respuesta tal vez muy general. En cambio, cuando yo le digo quiero que actúes, va a ser mucho más específico. Ok. Entonces, acá me está generando ya la forma, inclusive yo le puedo decir acá, elabora cinco tipos de desayunos saludables e incluye, incluye la receta. ¿Sí? Para que, o de repente incluye una breve descripción. Aquí ya lo está haciendo, pero si yo hubiera querido ser más específico, pues, lo podría haber colocado dentro de esa instrucción. Y entonces, aquí me empieza a ir generando cada una de las recomendaciones que le estoy solicitando. Ok. Entonces, si yo quiero parar acá, pues, le digo stop generating. Entonces, aquí te recomiendo que cuando ya empieces a poner en práctica, te imagines, según tus necesidades, ¿qué rol quieres que ChatGPT asuma? Claro, en este caso, tú eres profesor, pues, vas a asumir el rol de profesor. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, del tema de matemáticas, entonces, podrías tú decirle, actúa o quiero que actúes como un profesor de matemáticas, de educación superior, este punto, elabora un examen de cinco preguntas y entonces va a ser diferente la respuesta en comparación de que solamente le dices escribe. Ok. Así que manos a la obra y empieza a probar con esa instrucción para ver qué resultados obtienes y luego lo puedas aplicar en tu aula.